Caso Valentina Tres Palacios, habló la exesposa de John sobre el feminicidio y su divorcio. Con el caso Valentina Tres Palacios en manos de la Fiscalía y la renuncia del abogado defensor de John Paulos y la traductora del juicio. Se han conocido nuevos aspectos de la vida privada del presunto feminicida. La exesposa de Paulos, llamada Slay, habló sobre la situación en la que se encuentra en este momento juntos a sus hijos. Luego de enterarse de lo que estaba pasando con su expareja y el asesinato de la joven de 23 años. Luego del gran impacto mediático que ha tenido este caso, ella decidió dar sus declaraciones en un comunicado de prensa. En el cual reveló los detalles de su matrimonio, John y yo nos casamos en 2009 y tenemos tres hijos increíbles. El mayor luchó contra el cáncer a los cuatro años. La relación entre John y yo era abusiva. Lo que me llevó a solicitar el divorcio en 2021. Antes de solicitar el divorcio, él transfirió todo nuestro patrimonio matrimonial a un fideicomiso en el extranjero. Dejando a la familia sin nada. Poco después de establecer el fideicomiso, John abandonó el país. Viviendo en varias naciones europeas, incluidas Chipre, Turquía y Ucrania, aseguró Slay. En el comunicado de prensa, Slay también se refirió a la joven Valentina. Siento una profunda tristeza por la familia de Valentina Tres Palacios y por todos los implicados en esta tragedia. Pido. Además, que se respete mi privacidad y la de mis hijos en este proceso, no haré más comentarios.